Hola, bienvenidos a la Academia Canal Plus Golf. Soy Álvaro Cerolo, fisioterapeuta del Tour Europeo y de la Federación Española de Golf. Hoy os hablaremos del fitting de las varillas y cómo nos relacionamos esto con nuestra propia salud. Para ello tenemos aquí a Diego López del Castillo, que es clubmaker de Castellana Golf. Eso es. Buenas, papá. Muy buenas. Y a Enrique Martín Durán, director de formación de la Federación Española de Golf y maestro y jugador profesional de golf. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, Diego, cuéntanos un poquillo esto del fitting de los palos. Sí. ¿En qué consiste? El fitting consiste en adaptar el palo correcto a cada tipo de jugador, dependiendo de la condición física o técnica del jugador. Entonces, existen varios tipos de varillas y pesos y durezas. Entonces, dependiendo de la velocidad de swing que tiene cada jugador, adaptamos el peso y la dureza a cada tipo de jugador, dependiendo de esa velocidad de swing. Muy bien. Enrique, tú, bajo tu experiencia, ¿cómo consideras esto del fitting? Esto es un factor, vamos, número uno ahora mismo. Bueno, ahora mismo y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que cada vez se van viendo más parámetros importantes a la hora de construir un palo. Y cómo se adecúan esas características de cada palo a cada jugador. Últimamente se está dando mucha importancia al físico. El físico influye mucho en qué tipo de varilla, qué tipo de cabeza, qué tipo de equilibrio de palo tienes que utilizar. Con eso te refieres, perdóname, a que si tú tienes un físico, por ejemplo, no eres una persona muy física, debes usar una varilla distinta. Y si, por ejemplo, empiezas un entrenamiento físico durante una temporada y a lo mejor tu físico cambia, a lo mejor sería beneficioso cambiar. Claro, claro. El palo se adecua a altura de personas, a complexión física, a edades también, sexos, por supuesto. Es decir, el palo ahora mismo, si no lo tienes adecuado a tus características, es muy probable que pierdas rendimiento a la hora de jugar al golf, sin duda, vamos. Hay mucha gente que lleva palos equivocados y el rendimiento nos afecta muchísimo. Para que te dieras una idea, antiguamente los padres, cuando iniciaban a los hijos a jugar al golf, pues le daban los palos que tenían por ahí en un rincón y se los cortaban simplemente y se los daban al niño. Bueno, pues ese es el mayor error que podías cometer. Eso es una ganada tremenda de que tu hijo no juegue al golf. Por ejemplo, de que se lesione, además. Claro, porque todos hemos visto al típico chavalillo, jovencillo, haciendo el tope del boxing, viendo cómo se le escuelga al palo y cómo le cuesta. Para volver al esfuerzo físico que un jugador tiene que hacer para mover un determinado palo, que a lo mejor es muy pesado para él. Problemas en el swing y problemas también en el cuerpo, ¿no? Porque a la vez te va a crear muchas, muchas lesiones, ¿no? Claro, claro, porque tú, por ejemplo, Diego, si yo, por ejemplo, tengo un palo erróneo, como puede ser muy pesado para mí, ¿qué cuerpo que tiene que hacer? Tienes que hacer un esfuerzo extra para mover ese palo y eso genera mucha tensión, sobre todo en brazos y manos, ¿vale? Y luego el tema de posturas. Es muy curioso lo que dice Diego, sobre todo en brazos y manos, que casualmente dentro del mundo mater es una de las, no te diría el número uno lesión, pero sí el dos es probable que pueda ser la segunda lesión de golfo, es importante, a nivel amateur, porque luego a nivel profesional resulta que en codos, por ejemplo, no tenemos ningún problema. O sea, que puede ser perfectamente esto derivado de un erróneo uso de los palos. Sí, es donde más tensión hay. Los palos donde se agarra más es al palo siempre. La tensión siempre va directamente a las manos y luego va a los hombros, ¿no? Entonces, genera un esfuerzo extra si la varilla no es la adecuada, ¿vale? Igual que si el palo es más largo o más corto, la postura tampoco es la adecuada, ¿vale? Una postura, o sea, una varilla más corta. ¿Tenemos aquí algún ejemplo de qué es lo que te refieres de varilla? Sí, por ejemplo, me refiero a este tipo, ¿vale? Una varilla más larga sería para una persona más alta, ¿vale? Realmente una varilla más corta sería para una persona más baja. Lo que hacemos es adaptar ese largo, ¿vale? A cada tipo de jugador. Realmente la postura influye mucho en que el swing sea mucho más limpio, sea mucho más suelto, ¿vale? Y esto, a nivel técnico, o sea, como demostración, imagino yo, Enrique, que esto, pues, ¿cómo afecta un poco a tu postura? El hecho de que tengas un palo un poco más corto, a lo mejor haga que tengas una posición más... Tienes una postura mucho más agachada, ¿vale? Y lógicamente el swing, la subida del swing ya no es por el sitio, ¿vale? Y afecta también mucho al lay del palo. Eso va a hacer que tengamos muchos golpes, más dispersión en los golpes. Lógicamente porque la cara del palo no entra para el lado completamente. Y eso a nivel físico, al estar muy flexionado hacia adelante, lo que estamos causando muchas veces es un exceso de tensión en la zona lumbar. Todos sabemos que coger pesos en esta postura nunca ha sido del todo sano. Pero claro, si ya de por sí estamos forzando una postura técnicamente errónea, que haga que estemos un poco demasiado redondeados hacia adelante porque tengamos que agarrar el palo más bajo... Toda la biomecánica de tu movimiento en el cuerpo, haciendo el movimiento del swing, va a ser absolutamente errónea. Con lo cual, cada altura, cada medida de lo que es el brazo al suelo, todo eso tiene que estar bien calibrado para que te puedan dar el largo de la varilla que te corresponde. A parte de que luego el largo influye a la hora de cómo apoya la cara del palo en el suelo. Y eso también influye a la hora del vuelo de la bola, cómo va a hacer después del golpe. Entonces, es un mundo. El material, lo que es pasar del acero al grafito, la calidad de los grips, el peso total del palo, el balance, es un mundo. El peso, ahí has dicho una cosa muy importante. Esto del peso, cómo es que hay distintas varillas con distintos palos, ya no solo longitudes de palos, sino que además los pesos. Sí, hoy en día, por suerte, lo que van haciendo es bajar de peso todas las varillas. Entonces, igualmente, hoy en día puedes encontrar varillas de acero que pesan lo mismo que las de grafito. Entonces, te puedes permitir hoy en día llevar varillas de acero. Porque, claro, la diferencia entre una varilla de acero y una varilla de grafito... Fundamentalmente es el peso. El peso, fundamentalmente. Pero hoy en día, las varillas de acero han bajado muchísimo de peso. Entonces, casi el 70% de mis fittings ya son varillas de acero. O sea, jugadores que llevan un grafito, a lo mejor Steve, ahora llevan acero y eso te da mucha más precisión que el grafito. El grafito te da mucha más dispersión, tanto lateral como a distancia. Pero la diferencia de los pesos, ¿en qué conlleva? O sea, en lo que comentaste antes de la velocidad del swing. La velocidad del swing. La mayor velocidad del swing, mayor peso. Contra más ligeros el palo, mayor velocidad del swing tenemos. Entonces, podemos coger a lo mejor un tipo de varilla más dura que nos va a dar más precisión. Es decir, que a alguien que esté físicamente un poquito peor, a lo mejor le pondrías tú una varilla de un gramaje inferior. Efectivamente, su velocidad del swing aumente. Y la cabeza del palo se acelera a lo mejor le pegan a la mula. Y a una persona que esté físicamente bien preparada, ya no te digo con mucho músculo, porque muchas veces confundimos el estar físicamente bien con tener mucha masa muscular. Y hay veces que eso va en detrimento de la técnica. De hecho, no se recomienda. Nosotros en el tour europeo, una gente que tenga muchos pectorales, no sería capaz de agarrar el palo. Eso ralentiza además el movimiento. Efectivamente. Entonces, hablamos más de un físico, una persona que sea capaz de mover muy rápido una varilla, ahí a lo mejor sí que se le podría... Sí, ahí sí tenemos que meter bastante más peso, porque si no tendríamos mucha más discusión. Sobre todo, muy importante el tema del peso, más que la dureza. El peso viene luego a la flexibilidad. Si yo tengo una varilla pesada, pero blanda, pero no puedo mover por peso, obviamente, mi velocidad es más o menos. A lo largo de la vida de un jugador, desde que se inicia, cuando eres pequeño, hasta que llegas al anciano, un jugador puede pasar por cinco o seis juegos de palos diferentes en cuanto a las características. Imagínate la importancia que cobra el tener los palos bien equilibrados toda tu vida. Increíble. Incluso a lo largo de, no sé, todos tenemos hijos o sobrinos que en cierta edad, en la pubertad, que de repente en un año te crecen 20 centímetros y mantienen los mismos palos. Sí, claro. Es increíble. Ya no solo físicamente, que en ese estadio tienen que hacer una preparación física un poquito más específica, de fortalecer a ciertas partes del músculo, porque tienen, son como digo yo, tienen como los brazos de espaguetis, ¿no? Es como que su cuerpo va por un lado y los brazos van por el otro, ¿no? Como muy descoordinados en ese sentido. Y muchas veces eso es causado por un fitting erróneo. Erróneo, sí. O llevaron un par de bocados realmente. Antiguamente, ya te digo, solamente se fijaba en lo que era el peso y poco más, en lo que es la medida. Hoy día hay tanto avance tecnológico a nuestra disposición que podemos valorar incluso cómo reacciona la varilla si la pones de una manera o si la instalas de otra. Simplemente cambiando lo que es la rotación del eje de la varilla, al instalar el palo, puede variar el rendimiento del palo. Sí, puede variar la dureza de la espina. Es un honor, con lo cual animamos a todo el mundo a que se haga un fitting regularmente porque es muy importante a la hora del rendimiento. Sí, sobre todo en ciertas edades. Yo lo recomiendo a nivel físico, alguien que pueda estar padeciendo muchos problemas lumbares. Además, yo siempre lo intento relacionar. Yo siempre que vienen con un paciente a la clínica les pregunto, digo, ¿cuando juegas al golf te duele la espalda? Y me dicen, sí. Digo, ¿cuando dejas de jugar te duele la espalda? Hay veces que me dicen que sí, otras veces que me dicen que no. Cuando es que no, es que algo están haciendo en su swing que les está haciendo daño. Entonces, sí que es verdad que les recomendamos muchas veces que usen, a lo mejor, que se hagan un fitting de los palos porque es probable que tengan un fitting erróneo que les esté causando que ellos tengan que hacer un esfuerzo excesivo. A medida de la edad vamos perdiendo todos un poquito de fuerza. Y sí que es verdad que a lo mejor hay que echar un poquito para atrás, no usar siempre varía stiff. El fitting, además, es que tú ves al jugador pegar la bola. Luego, aparte, con tramban y demás, lo que estamos haciendo es mirar velocidades, ángulos de lanzamiento, revoluciones, y todo eso lo adaptamos al jugador. No se os escapa una. Nada, nada, nada. Porque parámetros en el tramban, ¿cuántos podéis tener? Entre 13 y 15. Fíjate, qué barbaridad. Sí, increíble. Bueno, pues nada, Diego, muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias, Enrique, por tu sabiduría. Muchas gracias. Espero que os haya gustado hoy nuestro programa sobre el fitting y cómo relacionamos el fitting a nuestros aspectos físicos. Y os esperamos en otro programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.